Gracias por preguntar por mi santo padre. Afortunadamente, como cualquier familia, mi amor, uno que más quisiera que estuvieran mucho mejor. Pero bueno, pues nada, este año en particular me voy a quedar aquí por cuestiones y compromisos de mi hija, que tengo que respetar. Y en enero es donde ya yo voy para México. ¿Ha logrado un deseo que la papá para llenar de aquella su revista? ¿Se quedó en la tesis de la nueva familia que papá para su revista? Pues es que mira, es muy difícil, porque yo creo que todos en nuestra familia tenemos la misma situación, donde tú crees que es lo mejor para tu mamá, para tu papá o para tu marido, y de pronto no coincides, no llegas a un acuerdo. Entonces las dos partes tienen razón, las dos partes las tienes que respetar, y es un proceso, es un proceso. Y lo único es que queremos lo mejor, en eso creo que sí coincidimos todos. ¿Cuándo fue la última? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? ¿Cómo estaba? Pues mira, bien, bien. ¿Pero de ánimo? Porque una cosa es que me siento bien, y otra cosa es el ánimo, ¿cómo está? Pues es un hombre guerrero, es un hombre que ha salido de todo y seguirá saliendo, pero pues obviamente hay, pues es una situación dura, es una situación dura y pues... Me he acostumbrado a ir, venir, moverse, estaba trabajando y ahora, o sea, como que no es alguien de que... No, obviamente no, es un ritmo que tienes que pararle, o sea, por mucho que te guste la actividad y estar del tingo al tango en ese tipo de situaciones, tienes que bajar el ritmo y estar en reposo. Y a veces emocionalmente eso es lo que cuesta más trabajo, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué? No, pues felices y contentos que te dejó este 2016. Muchos aprendizajes, yo te puedo decir que uno de los regalos más hermosos, de los cuales me siento muy agradecida, es de haber encontrado la amistad de Lucy. Sí. Es de verdad uno de los regalos que me llevo. Y bueno, mucho aprendizaje, mucha sabiduría, lecciones muy aprendidas, y vamos con todo el amor del mundo en este 2017. Señores, hagamos el amor y no la guerra. No se te olvide suscribirte al canal, y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.